Buenas, miembros y miembras. Fiarse, aquí estamos tratando de reparar esto, ¿vale? Como bien os dije en otro vídeo, esto está partido, lo veis, como está la raja que tiene ahí. Y esto, ya lo hemos cortado por ahí, ¿vale? Para tratar de enderejarlo, pero de aquí, de aquí, de aquí vamos a decir, de aquí a aquí, hay medio centímetro más que de aquí a aquí, ¿vale? Es decir, está aseado. Entonces vamos a seguir cortándolo y lo vamos a soldar, ¿vale? Os digo, lo hemos metido en prensa. Un amigo me dijo, mételo en la prensa, pero lo metemos en la prensa, cuando lo ponemos en su sitio, cuando le quita la prensa, pum, vuelve otra vez arriba, ¿vale? Está muy acerado o lo que sea. Entonces vamos a ver si somos capaces de enderezarlo, ¿vale? De aquí a aquí, lo que os digo yo, ¿vale? De aquí a aquí, 7,3 y de aquí a aquí, 7, bueno, 6,9, ¿vale? Varían 4 milímetros. Vamos a hacerle un corte más aquí y vamos a tratar de darle un machotazo y de ponerlo derecho. Y a ver si tenemos suerte, que nos sirva, ¿vale? Si no hay que comprar uno, uno nuevo. Y no hay que esperar que la cabra malagueña nos pague para comprar el dinero que nos debe del 2018 y comprar uno nuevo, como dice, ¿vale? Vamos a tratar de pañalos. ¡Uy! ¡Qué rique! Se han metido la leche. Vamos a poner esto así para que se quede aquí, para poder jordarlo, ¿vale? Venga, señores, ahora os sigo mostrando. Bueno, señores, os sigo mostrando. Yo creo que ya se ha puesto, ya le hemos cortado por ahí, ¿vale? Por aquí le hemos metido la rodilla chica y ya tiene la misma medida. De aquí que de aquí, ¿vale? Varía un milímetro. Un milímetro ni dejo que piensáis mucho, vale para nada, ¿vale? Como dije en la obra, un centímetro de una coja era mucho, pero aquí no es nada. Un milímetro ni de los otros se echa nota, pienso que no se echa nota, ¿vale? Y entonces vamos a tratar de empezar a rodarlo. Este brazo es, los brazos de los extremos del cultivado siempre son los que más sufren, ¿vale? Y este se ha roto por eso, porque está en un extremo. Vamos a puntearlo. Y ya me cajemos. Y ya me cajemos. Bueno, señores, ahí le hemos hecho ya un punto, ¿vale? Ya lo vamos a ver tirón, porque aquí sabemos que no se va a menear, ¿vale? Normalmente, cuando las cojas ahí puntean, se le echa por distintos sitios, puntillos, para que no se menee. Pero aquí no se va a menear y si se menea es a nuestro favor, ¿vale? Siete clavados. Y aquí, se ha meneado, fíjate. Se ha puesto siete, siete, ¿vale? Ahora le metemos, por aquí, que tiene mucho grueso, le metemos un electrodo del tres y medio, así. Vamos a ver. Levántate, cámara. Un electrodo del tres y medio, así. Y lo soldamos encima, ¿vale? Venga, señores. Os lo sigo mostrando, ahora cuando esté terminado. Bueno, señores. Mañana os muestro cómo ha quedado, ¿vale? Ya es de noche, prácticamente. El móvil clarea más de la realidad. Venga, un saludo y hacéis feliz, señores. Y al currar que la última camisa no tiene bolsillo, ahora os muestro a continuación lo que vamos a hacer mañana, ¿vale? Venga, vámonos.